Gracias. A vosotros. Y les vamos a mostrar ahora nuevas formas de mejorar su vida cotidiana. Una exposición que se despidió ayer mismo del gran público nos ha permitido descubrir la forma de hacer de los finlandeses. Son auténticos maestros en diseño ecológico y nos invitan a repensar. Una exposición colaborativa es aquella que se organiza, se gesta, se realiza a partir de la experiencia, de las ideas de muchas personas y muchas instituciones. Esta es una exposición que ha surgido desde la base, que ha surgido desde la base de los diseñadores, ha surgido desde la base de los productores, ha surgido desde la base de los ideólogos, de todos aquellos que se preocupan por el diseño sostenible y ecológico. Eso empata precisamente con los fines del Museo de Artes Decorativas y en ese sentido el Museo de Artes Decorativas ha coadyuvado a que todo esto tenga un buen fin y pueda ser mostrado de la mejor forma posible dentro de las instalaciones del Museo, haciendo compatible esa mirada hacia el futuro con esa mirada hacia el pasado que las colecciones del Museo de Artes Decorativas, sobre todo la exposición permanente, reivindica o manifiesta. ¡Gracias! 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 La Buena Quisas 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 Covlar Experimension Estamos Para Quisas los que tienen sus conocimientos en artes y no solo los diseñadores que diseñan para la industria así que queremos tener muy amplia Entonces los productos son nuevos y representan el fin de diseño hoy como un medioambientalista diseño Creo que en primer lugar tenemos solo un medioambiente Sí, y creo que ahora es un buen día para discutir sobre este medioambiental diseño y yo mismo, porque soy un viejo persona tengo que mirar en el mirro y mirar porque me pertenece a la generación que ha cumplido este medioambiental con tantos objetos y cosas y no son todos necesarios o no necesitamos todos así que tenemos que tener un tipo de re-evaluación en nuestros valores y creo que es muy importante que si hay algo que está rompido en casa por favor, no lo tomas, lo tiras, lo tiras, lo preparas y lo usas y si no lo necesitas, lo matas a alguien así que no es un desastre a todo Una exposición colaborativa no solamente es la idea de un diseñador no es la idea de un comisario no es la idea de una autoridad la que se plasma aquí es una idea o varias ideas tejidas por toda una serie de agentes sociales de público, de personas que coadyuvan a crear una vida mejor y cuyas iniciativas, cuyas ideas se van tejiendo en función precisamente de mostrar todo ese mundo material en una exposición que interesa verdaderamente al tejido social a ver y Consideramos que el diseño no es una línea estratégica clara de la Subdirección de Promoción de las Bellas Artes, de la Secretaría de Estado de Cultura, y además pensamos que el diseño también está claramente integrado dentro de lo que es las artes visuales. Es un arte en sí misma, un arte contemporánea, que además también pensamos que es muy próxima a la gente porque contribuye a mejorar la vida cotidiana de las personas. Y me han sorprendido muchas, pero por ejemplo hay una lámpara que se enciende con una moneda a una perfectamente lo que es la idea de economía perfecta, de diseño y de bienestar y a la vez de economía, de sostenibilidad. Generalmente cuando se habla de artes decorativas imaginamos belleza, imaginamos ornamentación. Ese no es el fin de nuestras vidas cotidianas. Sin embargo no debemos de renunciar a ese valor añadido del diseño. Ese enriquecimiento desde presupuestos morales está presente en esta exposición. Pero además de esos presupuestos morales, de ese valor ecológico, esta exposición muestra cómo vivir esa otra vida de una forma bella, de una forma satisfactoria, de una forma feliz, si se quiere, a través de toda una serie de creaciones que reviven o utilizan medios locales, medios cotidianos, que todos tenemos a nuestra disposición, que podemos reciclar, que podemos aprovechar, que podemos recrear, cada uno a nuestra medida, cada uno en su casa. ¡Gracias!